amigas amigos de toda la república argentina muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estamos este lunes 31 de julio con un programa como de costumbre que deja abierta la ventanita la esperanza porque hay notas reportajes que hicimos para todos ustedes a gente que son un ejemplo por seguir que como me gusta decir ponen máquinas en movimiento y le dan trabajo a la gente ahora sí entonces notas que nos alegra que nos entusiasma atención país muchísimas gracias iván nicolás por prestarse cada uno de ustedes como lo dije fuera de cámaras a esta charlita este diálogo como les va muy bien un gusto desde córdoba saludarlos un gusto perfecto bueno iván donde naciste yo nací muy cerca de la capital de córdoba en alta gracia alta gracia que bonito alta gracia tus padres viven y van mi padre lamentablemente no falleció hace más de 10 años y mi madre sí reside en alta gracia sin que viajo con frecuencia con menos de la frecuencia de que quisiera pero con frecuencia visitar entonces cómo se llama papá y mamá iván horacio y norma horacio y norma y una pregunta que no te esperaba para nada que son que han sido en tu vida principalmente ejemplos ejemplos de trabajo y sin haber tenido estudios solamente tenía en la primaria me inculcaron mucho que que lo que me podían dejar era eso de formación como para para poder trabajar que es era un valor muy muy importante en la vida de ellos y bueno creo que es eso principalmente en el ejército bueno has tenido el privilegio entonces querido iván de tener dos educadores insustituibles e imprescindibles en la vida que son el padre y la madre que pareciera que hoy en el mundo en no están tanto tienes hermanos iván una hermana que actualmente está residiendo en el santiago del estero la vida le llevó para aquel lado y es profesora de ciegos mira vos y tienes abuelos tuviste abuelos los conociste si tuve abuelos los disfruté mucho ojalá mis hijos puedan disfrutar de su abuela como yo disfruté de los míos realmente mis abuelos maternos principalmente los tuve muy cerca muchos de mis veranos y mis vacaciones los los pasé con ellos realmente es una etapa todo aquel que pueda disfrutar de sus abuelos va a entender lo que digo no es muy simple no hay mucho más para para agregar ese vínculo que se hace con los abuelos que no se tiene con los padres esos permisos que se tienen con los abuelos realmente hacen que la niña cambie que uno que lo valore con el tiempo cada vez más y le hago estas preguntas y nos ha dado iván lo que buscamos revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido importante a la vida no te parece iván sin duda la familia como un estandarte con un apoyo con una base para todo lo que hacemos en el día a día me imagino la emoción el orgullo de tus padres qué el fruto del amor de tu padre y de tu madre ellos construyeron dos profesionales y uno supone además buenas personas ojalá ojalá ellos me lo han demostrado así mi padre lo perdí cuando estaba terminando mi formación doctoral pero bueno son cuestiones propias de la vida y bueno espero haber estado a la altura eso es lo que siempre deseo vamos a charlar un poquito después nos van a ellos a dar una información formativa sobre el emprendimiento la empresa que tienen que tiene prestigio nacional e internacional que contribuye a que le podamos vender alimentos controlados como lo requiere el mundo para lo cual están muy bien preparados de eso van a hablar ellos porque saben dónde naciste nicolás general cabrera no en realidad mentira nací en río tercero nací en una clínica de río tercero pero desde los poquitos meses vivo acá en cabrera tus padres viven nico mis padres viven como se llaman roberto y maricel y qué relación tiene con roberto y maricel muy buenas de roberto y maricel son los fundadores de jla y yo nací al lado de los metros más de la empresa y así que hoy compartimos los almuerzos casi todos los almuerzos porque recuento mucho la comida casera de mis viejos y también el ambiente laboral así que muy buena relación qué lindo tienes hermanos nico tengo dos hermanos tommy y delphi menores que vos menores que yo más alto casi todos son más altos te miraron a vos que de pronto te dice que son más bajo pero que de alguna manera para ellos era muy alto no supongo que había una mirada hacia el hermano mayor por lo que hacía y lo has dicho no de tus padres te lo vuelvo a preguntar entonces qué son los padres para vos mi viejo son el ejemplo del entretenimiento delismo para mí son eso el desafío constante y las ganas y la actitud para desafiarse y siempre impulsar nuevas cosas y mejorarlas y tener ganas de hacer cosas nuevas porque eso es ingeniero químico sí bueno matemática física química son las materias que me gustaban en el secundario yo estaba entre ingeniería química y licenciatura en física y me fui por la química porque hice un par de test laboral que no sé si me sirven mucho pero me dijeron anda por acá que tiene más salida laboral y que es más amplio y que a lo mejor si ten un poco de admisión tiene la posibilidad de prepararte para un poco más allá para ir un poco más lejos así que sin sin pensarlo mucho fue lo que lo que salió primero tienes abuelos vivos no lamentablemente lamentablemente no pareció mi abuelo el año pasado mi último abuelo vivo y cómo era la relación con tus abuelos excelente con todos a mi abuela a una o sea la mi abuela paterna no tuve la posibilidad de conocerla mis abuelos mis abuelos maternos ambos de río tercero así que tenía una relación un día esporádica del día a día pero excelente tengo unos viste la niñez tereja esos recuerdos de momentos hermosos de comprar el guaito kinder en el diosco a la esquina y mi abuelo paterno tuvo la suerte de disfrutarlo más en el día a día en un sabio de aquellos también buenas charlas me dejado me dejó el quique que esa palabra sabio sabiduría de saber vivir no bien bueno muchas gracias seguramente nos van a dar eso espero la información formativa de esta empresa que los ha llevado a que entre otros premios tengan una sean destacados como debiera ser siempre lo conozco a peirá no conozco mucha gente por el ministerio de ciencia y tecnología del país estimular a los creadores a los innovadores bueno iván no te pregunte a vos tus estudios primarios secundarios universitarios yo en la etapa formativa básica le hice una de gracia en la escuela pública luego hice secundario en técnico químico y eso me orientó un poco hacia lo que iba a ser mi futuro la verdad que eso al elegir la carrera universitaria no era exactamente la química lo mío o al menos eso pensaba en aquel momento me gustaba mucho veterinaria me traían muchos animales pero los bajos recursos de mi casa hicieron que al tener una universidad tan importante como la universidad nacional de córdoba muy cerca de la ciudad de regacia unos 30 kilómetros y la posibilidad de ir y venir todos los días y bueno en la universidad de córdoba no hay o al menos hasta el momento no había carrera veterinaria así que tuve que optar por alguna opción por alguna carrera que me sintiera cómodo y la verdad que la química me sentía cómoda la química así que opté por licenciatura en química después terminé haciendo un doctorado en la misma universidad y después hice un postdoc en la plata y bueno todo parecía que iba a salir con la carrera científica había ingresado el conicet inclusive pero bueno le pino y decisiones familiares con mi con mi actual esposa decidimos cambiar de rumbo y barrimos para para generar cabra y nos volvimos a lo que es hoy hoteler 10 años atrás en donde no era considero yo ni por asomo lo que es hoy era una empresa muy chiquita éramos en ese momento que ingresamos 40 personas hoy somos cerca de 170 y bueno al sur de córdoba ubicado un laboratorio y una empresa que se podría denominar pyme pero creo que ya está bastante por encima de ese nivel y y bueno que aporta a la cadena alimentaria como lo hace la verdad que que me hace mirar para atrás en este recuento de la vida y me hace dar cuenta que no nos equivocamos en la de la giletricama iván son re estudioso iván no te quedaste licenciado en química estuve mirando leer tu currículum me hubiese llevado mucho tiempo y el joven que está a tu lado es también es un estudioso está haciendo una maestría que yo creo bien has hablado de del amor de tu vida hoy que se llama como iván y amile que también es parte de jotear también está dentro de la estructura de jotear también es doctor en química pero más allá de su formación no nos trajo la vida hacia un lugar más tranquilo alejándonos un poco de córdoba capital donde estábamos radicados y estudiando y trabajando en la universidad así que ese fue el cambio y bueno insisto que no nos equivocamos hoy tenemos una familia tenemos dos hermosos hijos y el erradicados establecidos en general cabrera en el interior del interior como nos gusta decir porque estamos bastante lejos de todo y muy cerca de todo a la vez pero pero bueno muy orgullosos de pertenecer a jotear que naciera un poco no hemos estado en sus comienzos que los padres de nico iniciaron con esta empresa allá por el año 97 asociándose con algún capital extranjero y demás nosotros nos unimos ayer por el 2012 con mi esposa iniciándonos como técnicos de laboratorio y bueno hoy nos toca coordinar un grupo de trabajo aportando lo nuestro digamos lo que nos toca lo que nos sale y bueno por suerte nos acompaña un grupo muy importante de técnicos de ingenieros de doctores en química hablando especialmente de la parte de laboratorio que nos permiten desarrollar y bueno demostrar que podemos aportar al cuidado de la cadera alimentaria nada menos no y dime no te pregunté a vos nicolás si tienes pareja fuera de cámaras me has dicho que sí como se llama agustina 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 y que es agustina en tu vida agustina en mi vida es mi hace dos años que convivimos la persona con la cual comparto ahí sigue el día a día y con la cual puedo reflexionar de todo lo que hablamos mucho la verdad si un deseado caracteriza la ocasión es que hablamos mucho mucho de todo es como que somos una misma cosa que habla y que charla todo el tiempo mi gran compañera tu gran compañera y es estudiosa como vos adivinando trabaja en hoteles también trabaja en hoteles y sanción en química sí 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 también le gusta mucho bueno la química tiene eso de preguntarse un poco de las cosas el porqué de las cosas el porqué de las cosas la curiosidad a la que hacía referencia cuando eras chico en la investigación dime por ahí leí que los comienzos de esta empresa es en general cabrera no digo general cabrera no sabía el tema del maní empezaron ahí no es así sí 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 arrancó ahí a mí también soy me gusta esto de la oportunidad de cómo se es que se agarra la oportunidad un poco la historia bien resumida no mi tío ve una persona que lleva todo el tiempo cajas de manera determinada y dice che para qué lleva el maní en general no lo llevo a analizar a un mando con una encomienda a analizar a buenos aires y justo mi madre estaba haciendo una está trabajando en la universidad con las cartagocinas que es una toxina que libera un hongo en maní y es una regulación para exportar entonces dice ¿sabes cómo un tipo lleva siempre una caja determinada por el que manda a Buenos Aires a hacer esta toxina? y ahí dice bueno pariente que lo llamo lo llamo bueno ese llamado fue la oportunidad que dice bueno es la oportunidad y ahí se instaló el primer laboratorio que empezó con Maricel y Roberto mano a mano acá bastante antes del 97 en el 92 por ahí sí el maní solicitando y bueno en ese momento Maricel respondiendo porque después ya se crea la estructura y hoy por hoy y van dirigiendo la parte del laboratorio respondiendo a la mayor cantidad de de pedidos que pueda haber de la industria manisera que cada vez es grande y cada vez es mejor ya hoy por hoy producto elaborado no solo es maní crudo maní blanchado ya hoy por hoy se exporta directamente a supermercados europeos para que consumen desde el paquetito es como que ha cubierto totalmente la cadena alimenticia del maní y eso para Argentina es buenísimo y para la zona nuestra también es como un realmente es un orgullo pero es un orgullo real es un orgullo para nosotros ser parte de todo este clúster manicero de empresas que exportan, que producen, que le dan valor agregado, que dan trabajo que mantienen las distintas ciudades porque Canadá Cabrera no es la única COTLA tiene la característica de que, claro, al incorporar la tecnología necesaria para exportar a los mercados más exigentes como principalmente a Europa y otros tantos la tecnología hace que el laboratorio se le abran otras oportunidades y es entonces que hoy en día laboratorio de COTLA ya no es exclusivamente análisis de maní sino que ya estamos en la cadena alimenticia en general por supuesto estamos en una cuenca lechera importante entre Córdoba y Santa Fe entonces todo lo que es sector lácteo es muy importante para nosotros pero también nos hemos ido diversificando con algunas sucursales en el NOA y en otros lugares en donde hoy por hoy podemos enumerar muchas matrices o muchos alimentos que pasan por los laboratorios de COTLA como es el tabaco, como es garbanzos y legumbres lácteos, productos elaborados en materias primas los efluentes que salen de esas empresas el agua del proceso que alimentan esas cadenas alimenticias bueno, seguramente me estoy olvidando de muchos otros productos pero bueno, creo que la posibilidad o aquellos que vieron Maricel y Roberto en un inicio como una oportunidad que es lo que decía Nico y que permitió abrir las puertas a este mundo de la inversión y de las posibilidades justamente eso hoy dio réditos no solamente del money sino muchos otros productos que quizás en aquel entonces ellos ni siquiera se imaginaban así que bueno, eso también es importante remarcar Te sumo que también, tal cual es lo que dijiste y que también en 2013 nos abre la puerta de la tercera unidad de negocio que hoy además de ser un laboratorio reconocido por casi todas las industrias alimenticias argentinas porque tenemos llegada desde Tucumán, Salta hasta el sur de Buenos Aires, el culo todo también hoy por hoy estamos en un campo experimental y estamos brindando servicios a campo a la etapa primaria de reproducción de la industria alimenticia con por ejemplo probando distintos tipos de fertilizantes productos biológicos, agroquímicos buenas prácticas agrícolas dando también soporte a distintas cámaras de Argentina que buscan mejorar el rendimiento la productividad de la etapa a campo hace 2013 acreditamos una norma que se llama BTL y hoy ya estamos con el campo experimental haciendo tipos, muchos ensalos en semillas como dije, fertilizantes, agroquímicos y hoy por hoy es la tercera unidad de negocio y nada, es un mercado que nos recibió muy bien y hoy estamos trabajando mucho bueno, por último quiero, suelo preguntar esto que parece parece muy elemental lo que pregunto o el comentario que acompaña mi pregunta ¿cuánto tiene que ver la constancia la paciencia la pasión la preparación científica la capacitación para que una empresa como la de ustedes crezca seguramente va a crecer mucho más y tenga por ejemplo quiero que si quieren hacer alguna referencia a este premio que les ha otorgado el Ministerio de Ciencia y Tecnología Globalmente creo que la constancia y la perseverancia es fundamental más allá de tener el conocimiento o apoyarnos en el grupo de gente formada que normalmente tenemos muchos profesionales y demás creo que en primera instancia marcar el norte que bien lo hace Roberto como fundador de la empresa marcar el norte para tener los objetivos bien claros y demás y sin duda que en un país con muchos vaivenes es fundamental también tener el apoyo externo porque a veces las ideas son muchas los proyectos son muchos y a veces hasta muy ambiciosos y entonces el apoyo del Ministerio en este tipo de programas como fue el PONTAR que a nosotros nos ayudó a consolidar varios proyectos en la adquisición de equipamiento muy tecnológico en alguno de ellos apoyados fundamentalmente en lo que en lo que estamos centrado en nosotros que es el money para el desarrollo de nuevas cuestiones nuevos requisitos para poder exportar y seguir apoyando la industria maricera y algunos otros proyectos que a veces ni siquiera los imaginaba Roberto como decía recién Roberto y Maricel cuando fundaron la empresa hoy algunos de sus proyectos están relacionados con por ejemplo los canabinoides algo que está bastante de moda entre comillas y bueno a lo cual estamos apostando por nombrar un proyecto en el cual hemos recibido recientemente apoyo desde el Ministerio desde la Nación y que sin duda sería muy difícil encarar en este momento una inversión tan grande para algo que lo soñamos lo vemos muy palpable pero que sin duda sin ese apoyo con el grupo humano solamente o el conocimiento solamente no sería posible mira vos bueno muy bien por ahora los saludo con el corazón y con la mente los felicito de todo corazón muchísimas gracias por haberse prestado a una serie de preguntas a una charla un diálogo que entiendo y ustedes lo saben no es común digan lo que lo último que quieran decir todo lo que no digan no se haya dicho va inmediatamente termino esta charlita presento un documental de vuestro emprendimiento de la historia todo va con un buen guión y también me permito preguntarles qué les ha parecido este reportaje que no es un reportaje esta charlita por mi parte me hiciste rememorar muchas cosas que no me esperaba que me preguntaran pero te lo digo con el corazón me encantó me encantó poder hablar un poquito de mi infancia de mis abuelos de mi vida de mis viejos de mis ejemplos a seguir de mi familia actual de cómo me inserté en la empresa a hacer un recuento muy resumido pero me encantó hacerlo así que me sentí muy cómodo te agradezco por eso Sumo Jorge por momento viste esa incomodidad que sentí a la hora de tener que definir una frase a tu riesgo a mi pareja que está bueno porque así nunca había hecho ejercicio así que gracias por gracias por forzarnos un poco a pensarlo de esa manera el comentario de la constancia que hacías Sumo no sabés que lo pensé el otro día me gusta mucho el fútbol me gusta mucho el fútbol también con Iván y el otro día pensaba vos podés jugar un partido bien y eso no te hace por ejemplo ser el mejor o mantenerte o tener los reconocimientos lo que hace Messi es jugar durante 20 años de su vida muy bien y creo que ahí está la diferencia o sea no jugar un partido bien no hacer durante un año brindar un servicio bueno sino poder que en el mercado te reconozco porque sepa que vos has brindado ese servicio por mucho tiempo y que te da la confianza de que lo vas a seguir en el futuro o sea que la constancia para mí es como clave central que orgulloso deben estar y que felices tus padres tus saludos padres amigas y amigos de toda la República Argentina les presento con muchísimo placer y con orgullo también una empresa argentina que trabaja con inteligencia investigando capacitándose cada día más para que nuestros productos que le vendemos al mundo tengan la calidad que el mundo requiere atención país 25 años atrás la empresa JLA decidió darle curso a un sueño el de poder potenciar a través de su conocimiento trabajo y desarrollo una economía regional que crecía a pasos agigantados nació acompañando el maní de Córdoba y hoy exporta servicios a todo el mundo JLA es una empresa comprometida con la seguridad alimentaria de la cadena productiva argentina haciendo foco en la investigación y el desarrollo apostando a la mejora continua de sus metodologías y procesos atendiendo a las demandas de los tiempos que corren donde la agroindustria es un engranaje fundamental en el motor del sector productivo argentino la firma desarrolló tres unidades de negocio JLA pone al servicio del campo toda la tecnología analítica y la madurez del sistema de gestión para llevar adelante ensayos de calidad la sinergia entre el laboratorio y el campo experimental bajo riego hace de JLA una empresa con prestaciones únicas en nuestro país desde sus laboratorios ubicados en Córdoba y Tucumán atiende las demandas de la industria con diferentes servicios analíticos transformándose en un verdadero aliado de la cadena productiva alimentaria argentina sus laboratorios están acreditados bajo normas ISO 17025 con certificación GMP y son integrantes de la red nacional de laboratorios de SENASA con ellos la empresa brinda una verdadera solución a las necesidades de las diferentes economías regionales alineadas a los más estrictos requisitos de calidad internacionales además JLA se encuentra inscripto en el registro de SENASA de controladores y certificadores de producto con destino de exportación desde 1997 brinda servicios de certificación de calidad en origen asegurando al exportador que antes del embarque su producto cumple con los estándares de calidad requeridos en destino su presencia y conexión internacional generan una importante y fluida interacción que mantiene al equipo técnico informado y familiarizado esa cualidad le permite dar una respuesta eficaz ante cualquier advertencia que contemple a la seguridad alimentaria en virtud de su trabajo en el marco de la primera edición del premio pymes innovadoras argentinas entregado por la agencia nacional de promoción de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación JLA se adjudicó el lauro en la categoría agroalimentos el evento realizado en el centro cultural de la ciencia contó con la presencia del presidente de la agencia Fernando Peirano y autoridades nacionales de la ciencia y la tecnología el galardón el galardón reconoce el esfuerzo de una compañía nacional por innovar a través de la incorporación de nuevas tecnologías y por su aporte al desarrollo social y económico de nuestro país JLA es una empresa nacional que brinda consultoría estratégica y servicios de laboratorio a toda la cadena alimentaria argentina es innovación al servicio del cliente en laboratorio sicarelli desde 1948 nos impulsa la convicción de que el crecimiento solo es posible con la calidad y servicio como principales objetivos fabricamos fraccionamos y comercializamos reactivos analíticos y materias primas bajo nuestra marca laboratorio sicarelli como proveedor histórico felicita con enorme orgullo a JLA Argentina Alfa Química somos representantes de empresas multinacionales líderes en el mercado nuestros servicios incluyen desde el asesoramiento y capacitaciones por profesionales hasta la logística de distribución y análisis de bacteriófagos desde Alfa Química felicitamos a la firma JLA Argentina por el premio logrado la empresa Biofarm felicita a JLA Argentina por el premio obtenido a JLA Argentina 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 a JLA Argentina